¡Suscríbete! Si es que te lo perdiste Pero ahí hablamos desde mi primer día en la academia Y el transcurso que pasé pues en esta ¿no? Y algo que me preguntaron y que realmente tiene bastante lógica Es que nunca hablé de mi primer día como policía El cual fue bastante interesante Así que de eso vamos a platicar el día de hoy Este video se está estrenando pues no en sábado Porque no tuve tiempo, fue una semana bastante ocupada Tuve exámenes, pruebas, cursos Entonces anduve muy apurado De hecho no terminé el video que tengo De la historia, características y variantes de las armas que estamos haciendo Pero pues ese será para la siguiente semana Y esto literalmente lo estoy grabando Probablemente se estrene en domingo Y ya es domingo Son las 2.35 de la mañana del domingo Entonces hoy va a ser un día de no dormir y editar bastante Recuerda que si quieres que hable de un tema en específico Sobre pues mi trayectoria como policía Puedes dejarlo en un comentario para pues darme ideas Porque de repente se me acaban Pero bueno yo me gradué en agosto del 2016 Ya 6 años de eso Vaya he pasado bastante tiempo Y mi primer día pues uno ingresa Bueno en realidad me gradué Y al siguiente día te mandan a la comandancia A la que te vaya a tocar porque hay varias en la ciudad Y te entrevistas con quien va a ser tu jefe Quien te va a dar un turno En el cual te tienes que presentar ya a elaborar A mi afortunadamente me tocó un turno que todavía tenía Le faltaban dos días de descanso para entrar Entonces fue unas mini vacaciones Literalmente graduarme Tener dos días Bueno tres días Y ya entrar a trabajar Lo que me dio tiempo a prepararme Comprar un poquito más de equipo Dejar mis botas bien boleadas Y entrar pues con toda la actitud Pasa que entro Y todos me recibieron bien Que bienvenido Que te vamos a explicar como funciona todo Y bueno pues yo perfecto Entonces recuerdo que En esa época No había mucho movimiento en las calles No había Como lo digo Por ejemplo ahorita Ahorita en estas fechas Que es agosto 2022 Hay ahorita en México Situaciones bastante peligrosas Que están pasando en Guanajuato En Juárez En Baja California Con grupos criminales Pero en esa época Estaba bastante tranquilo En ese aspecto Por lo que fue una buena idea Mandarme a lo que se llama Célula La célula se compone de varias policías Policía vial Policía estatal Policía municipal Y policía federal Nosotros en ese caso En ese día No estamos asignados A un área pequeña De varias colonias Sino a una gran parte De toda la ciudad Y más que nada Estás asignado A trabajos de alto impacto Cuando reportan Personas armadas Vehículos robados Personas que están amenazando A alguien con un cuchillo Cosas que involucran Un poquito más Pues la acción Pero como en ese momento No había mucha Se les hizo buena idea Para que ellos Agarraran la mayor experiencia posible Con varios compañeros Pues lo más rápido posible Válgame la redundancia Y efectivamente En cuanto salimos a trabajar Reportan un cadáver A los que serán 10 minutos Entonces nos dirigimos al lugar Y yo la verdad Pues en la academia Te enseñan cosas Te enseñan A cómo llenar papelería A cordonar un área Lidiar con las personas Que se quieren meter a la escena Porque obviamente Es un familiar Un ser querido Y pues quieren ingresar Para ver cómo está En este caso Pues era un campo abierto Era un terreno Bastante grande Y el cuerpo Se encontraba A la mitad Entonces Yo dije Válgame acabo de entrar Y ya Ya me va a tocar lidiar Con alguna persona Que haya perdido la vida Sin embargo No quiero decir Que hoy Soy súper frío Uy nada me afecta Pero No siento O al menos Nunca he tenido el problema De ver un cuerpo Y sentir tristeza O sentir pena O sentir Alguna sensación Desagradable Que me prohíba Hacer mi trabajo Supongo que Porque no es una persona Que yo conozca Y obviamente Si es alguien que yo conozco Pues si me va A afectar Pero pues Hasta ahorita Ver un cuerpo O una situación Bastante desagradable Encarnizada O sangrienta No me afecta Para realizar mi trabajo Y hago énfasis en esto Porque Yo pensaba Bueno Fue una persona Que quizá robaron Y tendrá algún apuñalamiento O que quizá La asesinaron A abrazos O quizá Fue una muerte accidental Se cayó O incluso Un paro cardíaco O una muerte natural Pero en la calle Y no Fue algo Bastante Curioso Llegando a la escena Se podía ver Una capa De césped Una capa De pasto Bastante Bastante Pareja Y en medio Pues a la persona No tenía nada Con que cubrirse Se veía Completamente Desde cualquier ángulo Y lo curioso Es cómo estaba El cuerpo Porque tú Cómo lo explico Sin que suene vulgar Nos enseñan A poder Describir Perdón De una manera Más técnica Las posiciones En las que se encuentra Un cuerpo Que es por ejemplo De cúbito dorsal izquierdo Tendido Tendido hacia abajo Y hay una Bueno Entre más Y hay una muy peculiar Que se llama Posición genopectora Que aquí les voy a poner Un ejemplo Entonces Este sujeto Estaba pues sí Con el culo al aire Pero eso no es lo más curioso Sino que este estaba Parcialmente desnudo Únicamente tenía su camisa Y tenía Algo como Un palo De escoba O de trapeador Pues Insertado En su cavidad Anal Así que sí Estaba muerto Y como una paleta Payaso O como una banderilla Esto en primera instancia Claro que llegué Y fue chocante Fue como que Pero que ha pasado Entonces bueno Acordonamos el área Empezaron a llegar Las personas Empezó a llegar La prensa Nosotros decíamos No pueden entrar Y afortunadamente Todos hicieron caso Pero aquí pasó Algo que yo no contemplaba Porque si bien Nos enseñan Cómo hacer papelería En caso de delitos Que quien me haya visto En TikTok O en otros videos Anteriores De podcast O de esas anécdotas Policiales Que es lo mismo Nomás le cambié el nombre Sabrán que No tengo aquí a la mano Pero es más o menos Un bonche así De entre 15 y 60 No 15 60 es mucho 40 o 30 páginas Que tienes que llenar Cuando hay un cadáver Entonces Es un poquito Engorroso Y si te equivocas En una Porque todo es un formato Foleado O sea la hoja 1 2 10 15 20 Tienen un número De folio en la esquina Por lo que si te equivocas En una hoja No puedes simplemente Retirarla Y poner otra No Tienes que hacer Todo el formato De nuevo Al menos eso era antes Ya está más actualizado Y si te equivocas En una hoja Hay una manera De poder corregirlo Sin tener que hacer Tanta papelería Entonces mi compañero En ese momento No se le ocurre otra cosa Más que decir Toma el reporte Hazte cargo Para que aprendas Hora wey Porque la verdad Pues estás nervioso Dices Si me equivoco No sé Algo va a salir mal Tienes que poner Tú no eres perito Nosotros no somos peritos Para decir No si la persona Está muerta A 15 centímetros De una roca Y aparentemente Hay casquillos Calibre 2.23 En el suelo Y bueno Los calibres Si los puedes agregar Los cartuchos Si Siempre y cuando Los puedas ver Sin tocarlos Eso si se puede agregar Pero no tienes que hacer Una descripción de la escena Eso no es tu trabajo Tu trabajo Es decir Pues como llegamos Como lo encontramos Como fue la llamada El folio de llamada La descripción de la misma Que Las personas que estén por ahí Levantarles hojas de entrevista Para ver que estaban al respecto Si lo conocían Si no la conocían Tratar de recabar Datos de la persona fallecida Para saber Quién era Su dirección El lugar donde ocurrieron Los hechos Dibujar un croquis Lo más detallado posible De cómo fue Cómo son las calles El lugar Y cómo Y dónde se encuentra El cuerpo En un terreno En una casa O en una habitación Esto junto con También tus detalles Tu información personal Tu número de policía único Porque todos tenemos Dos números únicos De elemento policial No solo uno Y demás Información miscelánea Pues que simplemente Para completar el formato Y eso es Sabes que si te equivocas En un solo número Que por ejemplo Esto es un ejemplo Tienes que escribir En el reporte Más o menos esto Recibí una llamada A las 8.05 De la mañana Reportándome Una persona Al parecer Sin signos de vida En la calle tal Y calle tal Llegando al lugar A las 0.8 10 horas Donde me percaté Que efectivamente Se encuentra la persona tirada Tienes que poner varias horas Tienes que poner la hora A la hora que recibiste La llamada A la hora que llegaste Desde dónde estabas tú Cómo te trasladaste hasta allá Cómo llegaste al lugar Si la cosa Si lo que te reportaron Es verdad O es falso Con quién te entrevistaste Y a qué hora A qué hora Acordonaste el área A qué hora Llegaron los peritos Y demás Y demás instituciones Que se encargan De levantar un cuerpo A qué horas Lo retiraron La información De la persona fallecida La información De los familiares Es que están cerca Es la información De los amigos Es que están cerca Total Todo lo que se pueda recabar Para facilitar La investigación Pues de la muerte ¿No? Y sabes que Si te falta un detalle Eso podría O no Afectar Negativamente O no A la investigación Decir No sé A lo mejor Allá estaba la hermana Yo no supe Que era su hermana Y ella sabía algo Y eso Eso te pone presión A esas alturas Ya no A esas alturas Ya sabes hacer el trabajo bien Pero en el primer día En los primeros 10 minutos O 20 minutos De trabajo Como policía Dices Verga wey Que hago Entonces La verdad Yo me apoyé Y le dije a mi compañero Oye La neta La voy a La voy a regar Auxílame Entonces Ahí estábamos llenando El formato juntos Me dijo Mira esto va aquí Esto va aquí Ves para allá Ves más o menos Los ángulos Las calles Los cruces Las personas Y lo escribes Aquí 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 Ah muy bien También Me trabé También me enseñó Muy bien Como Bueno fue la primera persona Que me enseñó muy bien Y que eso me ayuda mucho Me ayuda mucho Hasta para hacer estos videos Excepto estos Porque son improvisados Sin un guión Y salen simplemente De mi cerebro A veces por eso me trabo Porque Mi boca actúa Más rápido que mi cabeza A realizar buenas narrativas A escribir bien De manera propia Y correcta Por ejemplo No es lo mismo Poner en un reporte No si llegué Y había un muerto En el piso A las 9 de la mañana Y Y Y entonces Cerré el área Y nadie se metió Todo bien En realidad sería Me permito informar De usted Que siendo las 0.95 horas Me llegó una llamada En el cruce de calles Tal y tal Indicando de una persona Sin signos vitales En medio de un campo Al lado de una pared Color naranja Por lo que me dirigí al lugar A bordo de la unidad tal Desde la calle tal Y la calle tal Trasladándome A través de la calle principal tal Hasta llegar al lugar A las 0.8 10 horas Para percatarme Que efectivamente Los hechos que se me reportaban Son verídicos Entrevistándome Con la señorita Y ciudadana XXX Lo que sea Llegando a los peritos Con la unidad tal Placas tal Identificándose Con los nombres tales A la zona Bueno Ya me explico No O sea Escribir bien Escribir correcto Para no sonar redundante Para sonar correcto Y para que pues Tu reporte Al ser leído No sea Una puta maraña Escribida Por un médico Que trae mucha prisa Esto déjenme decirles Que tomó bastante tiempo Usualmente cuando había Una persona fallecida Varían mucho los tiempos Y depende pues Si hay otras personas Muertas en la ciudad Ya sea de manera natural O con signos Signos de violencia Ya sea Que alguien las haya agredido O también que haya sido Un suicidio Eso también cuenta Como signos de violencia Por lo que Puedes tardar literalmente Una hora En elaborar el reporte Bueno Elaborar el reporte A lo mejor 30-40 minutos Pero en lo que llegan Las instituciones Levantan el cuerpo Y se hacen cargo Puede tardar a lo mejor Una hora Hora y media O 3 horas O 6 horas Dependiendo de la cantidad De cositas Que ha tirado por ahí Entonces Esto fue más o menos A las 8-10 8-20 de la mañana Y realmente Tomó bastante tiempo Digo Si encuentras a un tipo Muerto Empalado Y que parece Paleta payaso Desnudo en un campo Pues son muchas cosas Que se tienen que recabar Anotar Y detallar Total que salimos de ahí Como a las 11 de la mañana Más o menos Y yo ese día No había desayunado Porque me levanté Y dije ¿Sabes qué? Voy a llegar media hora antes Para evitar cualquier cosa O por si me tienen que decir Algo importante Y mi error La verdad No me dijeron nada Solo formé con los demás Y ya después me asignaron Mi turno Y mi compañero Que yo era copiloto En ese momento No te dan unidad En cuanto entras Que otro detalle Sobre el armamento Bueno no me alcanza a ver Mi arma Está por acá Sobre mi armamento Muchos tienen la creencia De que tú ingresas A la policía Entras a la armería Y hay chingos de pistolas Y chingos de rifles Y tú dices Quiero esa Quiero esa Porque yo sé Que esa es mi arma Y yo siento No No Tú entras Vas a la armería Toman tus datos Te meten al sistema Bueno eso lo hacen antes De que entres a trabajar Dos días antes El día de la graduación Básicamente Te asignan tu número Te asignan tu arma Sin preguntarte nada Sin decirte nada Esta va a ser tu arma Y listo Ya al día siguiente Que vayas a trabajar O al segundo Tercer día Que te toque ir a trabajar Simplemente das el número Con el que te Que te identificas Aquí dentro de la corporación O tu nombre Y ya te dan tu arma Las armas varían Varían bastante Yo primeramente tuve De las armas cortas Si puedo dar detalles De las armas largas No Según mi Mi reglamento Y es Al principio me dieron Una pistola Smith & Wesson Que siempre olvido El modelo Pero es una Smith & Wesson Del año 95 Creo Bastantes rudimentarias Y de hecho Creo que ya la sacaron En ese año Usaban más Eran como que Los sobrantes Al nuevo le toca Más lo viejo Y entre más progreses Tocan cosas Un poquito mejores Y después me la quitaron Y me actualizaron A la que traigo ahora Una Beretta 92FS Y pues a lo mejor Después me dan Una Beretta 92A2 No Beretta 92A1 O una Six Hour Que también tenemos Six Hour También tenemos otras Solo que no No me he percatado Bien que son Pero pues Eso varía Me desvíe mucho Del tema Ah si Salimos tarde de eso No había desayunado Entonces dije Oye la neta Tengo mucha hambre Si vamos a comer A algún lugar En realidad yo Que quería llegar Era comprar burritos En algún lado Y llevármelos En la patrulla Porque estábamos trabajando Y nuestra hora de comida Pues era más tarde Porque si Tenemos una hora de comida Y antes de que digan Uy andan trabajando Estás realizando una hora de comida Si Te dan una hora de comida Porque son 12 horas De trabajo O más Si realizas una detención A última hora Lo máximo Que yo he trabajado Son 18 No Unos 8 12 Ah pues 20 horas seguidas O sea Mi turno Detener a alguien A última hora Y 8 horas En lo que Realicé papelería Llevé a la persona A fiscalía Recabamos La La información Embalamos drogas Embalamos armas Las entregamos Nos recibieron Nos realizaron Unas entrevistas Etcétera 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 Que eso más bien Pasa con los delitos Pues de más alto impacto O más grandes Y que Y que tienen vehículos Involucrados Y pues eso es pesado ¿No? Entonces si Tenemos una hora de comida Ay disculpe usted Y pues efectivamente Fuimos por unos burritos Ya menos nada Comiendo todo apurado En la patrulla Porque había bastante Trabajo ese día Con respecto a Violencia familiar Que como detalle adicional La violencia Intrafamiliar Bueno Violencia familiar Intrafamiliar Creo que es lo mismo Violencia familiar Es el delito Porque es un delito Más común En todo México Solo para que lo sepan Y como un detalle adicional Entonces Había muchos casos De que no La esposa Golpea al esposo El esposo Golpea a la esposa A los hijos Lo corrieron De la casa Que llegó tomado Que llegó drogado Que no ha llegado Entonces Eso nos tuvo Bastante movidos Y dirán ¿Para qué quieren A una célula De policía De varios policías De varios policías Armados Para resolver problemas De violencia familiar Y es porque En los delitos De violencia familiar Ocurren la mayoría De casos Que terminan En tragedia En la muerte De una persona O en la muerte De un compañero Porque ha pasado Y he perdido amigos Por eso Para no hacerles El cuento muy largo Voy a contarles Tres historias Muy cortitas Con respeto A las personas Que fallecieron Uno era amigo mío No voy a decir su nombre No quiero que Pues busquen O algo así Porque pues merece Respeto La primera Es simplemente Una Era un caso De violencia familiar En ese caso Lo atendí yo Donde Tocamos la puerta Todo con cuidado De que no vaya a salir Alguien con un arma O algo por el estilo Y sale una mujer Diciendo Es que me golpearon Tapándose la cara Entonces Señora Está bien Si es que mi esposo Me golpeó De hecho allá va Y ok Vamos a alcanzarlo Entonces la señora Se quita la mano El ojo Lo tenía acá Lo tenía colgando Y dices Que pedo Es solo violencia familiar Exacto Es violencia familiar Y puede llegar Desde un grito Hasta lesiones O la muerte Entonces alcanzamos A la persona La arrestamos Todo bien Todo bien Y la señorita Pues a una ambulancia Urgente Lo segundo Es donde falleció Mi amigo y compañero Donde era violencia familiar Y entonces La persona estaba Bastante intoxicada Al parecer Por lo que Por lo que supe Ahí no llegué yo Yo estaba descansando Ese día Como pasaron las cosas Esta persona estaba Muy intoxicada Una persona ebria O bajo Alguna sustancia Ya sea Marihuana Cocaína Metanfetaminas Cristal Bueno la metanfetamina El cristal es una metanfetamina Hongos Ácidos Etcétera Solventes Es Muy difícil De reducir Literalmente No porque Se vuelvan Súper fuertes Sino que El sistema nervioso Funciona diferente Aunque sea Una sustancia Depresora O una sustancia Una sustancia Aceleradora No Ese no es la palabra Pero me entienden El sistema nervioso Pierde sensibilidad Entonces Si tu aplicas Una llave Una técnica De arresto Puede que no resulte Tan efectiva Incluso Al punto de tener Que utilizar Golpes Porque si Si Antes de que digan Ay que buzón No Si nos enseñan Golpes En la academia Golpes Tanto con el puño Cerrado Como con la mano Abierta En zonas blandas Del cuerpo Para sacar el aire Porque una persona Ya está intoxicada O no Si es sofocada Es más difícil De reducir El punto Que intentaron Mis compañeros Hacer eso Pero al final Esta persona No sé si Tenía un cuchillo Un destornillador La verdad Hay muchas versiones Pero total Que logró Quitarle el arma A mi compañero Cuya funda Estaba bastante Dañada O algo por el estilo Y pues Le disparó Con su arma Y al otro compañero También Momento en que Mi otro compañero Pues también Accionó su arma Contra Contra esa otra persona Quien no falleció Pero ya Pues está en prisión Y lamentablemente Mi primer compañero Y amigo Falleció ahí Pues a los Pocos minutos Para que vean Que rápido escala Un caso de violencia Familiar Porque esta persona Este señor Que causó Esta tragedia En realidad Pues iba a ser detenido Por golpear a su esposa Pero por el simple hecho De estar intoxicado Ser una persona necia Y no querer ser detenida Pues causó todo esto Y ahorita Pues está pagando Pues con toda su vida En prisión Y el tercer caso Es más reciente Y es donde Igualmente Un caso de violencia familiar Desconozco Desconozco si el esposo Golpeó a la esposa O era el hermano Porque la violencia familiar Involucra a toda la familia Parejas Hijos Padres Hermanos Medios hermanos Primos Etcétera Tenía A una mujer Desconozco su Su relación Tampoco llegué a ese evento Era del turno Que me Que me releva Salió de la casa Con unas Cizallas O con un hacha Las cizallas Son esas pinzas grandes Que se utilizan Para cortar candados Que dirán Eso no es un arma Date con una de esas En la cabeza Y después me dices Si no es un arma Salió con una de esas cosas En la cual Si recibes un golpe Vas a quedar mal Yo de hecho Tengo dos cicatrices así Porque yo recibí Dos golpes Con una Crowbar Una crowbar Es algo aquí Que les pondré una foto En la cabeza Por pensar que no pasaba nada Y no Si pasa Entonces el compañero En reacción Sacó su arma Y disparó Lo que pues Terminó con la persona Creo que si falleció Creo que si falleció Pero pues Para que vean O sea Ahí ni siquiera hubo diálogo Señor va a estar detenido Simplemente tocó la puerta Y esta persona salió a agredirlo Entonces Por eso necesitaban todo Por eso también mandaban A toda la célula A los problemas De violencia familiar Lo bueno Es que ese día No pasó Nada interesante Nada grave Nada muy peligroso Porque simplemente fueron Llamar la atención A hijos Que se estaban portando mal A hijos Que a lo mejor Consumían una sustancia Y si nos llevamos detenidos A dos personas La cual era Una pareja Era un chico De creo que 18 o 19 años En ese momento Él tenía mi edad Que se llevó A su novia Barra esposa Barra pareja A vivir a casa De su madre Sin su consentimiento Entonces la madre Llegó La madre viajaba Por su trabajo Duró creo que Dos semanas Según nos contó Y según recuerdo Fuera de casa Y cuando llegó Pues llegó Y ya estaba instalada La chica Y cuando le reclamó Que por qué Se trajo a vivir A alguien a su casa Sin su permiso Y sin preguntar Y sin avisar El chico se puso agresivo Se puso en un plan Que pues la verdad No va Y de hecho Pues tú como hijo No tienes ningún permiso De hacer algo así Al menos desde mi punto de vista De la educación Y de hecho Desde puntos de vista legales La madre no tiene por qué Recibir a alguien en su casa Si no es Si no es deseado Y si es su casa Entonces Ella solicitaba únicamente Que la chica se retirara Porque ella no iba a mantener A otra persona Nomás porque era la novia De su hijo Y pues se puso El chico muy agresivo De que es que yo la amo Es que déjala Es que eres una mala madre Y la chica también Se puso en un plan Que la verdad No de que Ándele su herita No sea culera Así con esas palabras Ándele su herita No sea culera Déjeme vivir aquí Pues al cabo que Es como que Bueno Hay todo en este mundo No hay muchas personas Hay gente bruta Y astuta En total que pues Al final la madre dijo Ya estoy harta Llévense los detenidos Nos los llevamos detenidos Este En este caso fue No hubo violencia física No hubo insultos Simplemente eran Eran personas Causando molestias En el domicilio Aunque sean parientes Y pues era Retenerlos Por una falta administrativa Hasta 36 horas Dependiendo del juez Para que la madre Tuviera oportunidad De cambiar cerraduras Y pues ya que Negarles la entrada ¿No? Después de esto Ya llegó la hora de comer Que nos tocó Creo que a las 3 de la tarde Ese día Yo ya tenía hambre Bastante Y pues éramos Bastantes elementos Y al final Decidieron cada quien Irse para Para A donde prefirieran A veces todos comen juntos A veces compran comida Y se la comen en la patrulla Pero en este caso Pues todos se separaron Y el protocolo Pues puede ser que Coma alguien en la calle Y coman juntos O bien que Lo dejes al compañero En su casa Tú vayas a la tuya Y cada quien come en su casa Y después pasas por él Acabo tienen una hora Y suena Suena mucho tiempo Pero Pues es un trayecto De digamos Entre 5 y 20 minutos Hasta dejar a alguien De volverte Ir a tu casa Comer tú Por lo que te quedan Entre 10 y 20 minutos Para comer Para luego Ir por el compañero Así que pues lo más Lo más común Es que siempre coman En la calle juntos En este caso Pues me dejaron en mi casa Yo era nuevo No traía el dinero Entonces Me dejaron en mi casa Comí a gusto Todo relajado Y dije Vaya Estoy cansado Y eran las 3 de la tarde Y estaba cansado Además de que estaba haciendo Mucho calor ese día Entonces Esta cosa No es de juguete Y no es una camisa de señorita Esta cosa pesa Alrededor de 23 kilos Y está muy calurosa Entonces Me estuve en el aire un rato Y al final salimos de nuevo El turno dura entre Bueno ya les dije Dura 8 horas Asumen que entre a las 8 Pero no Yo entro a las 7 de la mañana A trabajar Y salgo hasta las 7 y fracción De la tarde Dependiendo del día Hay días que Salgo a las 7 y media O salgo a las 8 Dependiendo de mi horario Si salgo en la mañana O salgo en la noche Después de esta extraña experiencia Con un hombre convertido en paleta Y dos Y dos Idiotas Que pues Estaban regándole En la casa de la mamá Y de la suegra Hablando por el lado De la chica Nos tocó un incendio Que eso fue lo último Relevante Que atendimos Porque si no me acordaría De más cositas Igualmente pues fue hace 6 años Fue mi primer día Cada día es una aventura Cosas se borran Cosas entran Pero fue un incendio A casa habitación Entonces a una casa Donde Al parecer Había un tanque de gas No si si Había un tanque de gas En la parte trasera De la casa Se estaba quemando Uno de los cuartos Desconozco por qué No nos ponen a analizar Por qué se estaba quemando Se estaba quemando Un cuarto Ya no había personas En el interior Pero había casas Enseguida Son casas pegadas Entonces Desalojamos a las personas Diciéndoles Oigan hay un incendio Y en una de esas Uno de los vecinos Dice Oiga La vecina Que era la dueña De la casa Que se estaba quemando Tiene el tanque de gas Pegado A la habitación Que se está quemando Es como que Ay wey Para quien no sepa Un tanque de gas De los grandes Tiene la capa Con los grandes Me refiero a los de Ay Cuanto pesado Cuantos litros eran Bueno Los que son de este ancho Y más o menos Como dos metros de alto Tienen la capacidad Si explotan Y están llenos O más o menos llenos De llevarse hasta Veinte metros A la redonda Por lo cual Las casas enseguida Si bien No se iban a hacer escombros Iban a tener daños Permanentes Y las personas ahí Iban a sufrir daños Y lesiones Por la onda expansiva O por el fuego Por lo que dijimos Sabes que Hay que quitarlo Los bomberos aún no llegaban En esto Estoy hablando de que Esto fue cuestión de segundos O a lo mejor Unos dos Tres minutos Los bomberos llegaron A los cinco Y yo siempre cargo Un hacha en mi patrulla No para despedazar a nadie Sino para esta clase De situaciones Yo sabía Que en algún momento Iba a necesitarlo Tomar una puerta Tomar una ventana Cortar una cuerda O lo que sea Que pues requiera un hacha Entonces lo traigo En la cajuela O bueno En mi patrulla Si en este caso Lo traía nomás En mi mochila De hecho ahorita No la traigo Porque estoy aquí En la oficina Pero dije Sabes que Ahí traigo el hacha Vamos a meternos Vamos a El tanque de gas Estaba encadenado A la ventana Por lo que dije Sabes que Creo que con el hacha Podemos partir la cadena O el candado Y quitar el tanque de gas Cargarlo Y sacarlo de la casa Y algo así pasó Pero no como lo esperaba Efectivamente Logramos a Carlos Nos metimos a la casa Mi compañero y yo Y con el hacha Empezamos a golpear el candado Apoyándolo en la pared Para poder abrirlo Para Pues si Ya sacar el tanque de gas Pero más que el candado Rompimos la pared Y se salió La reja de la ventana Y Y sacamos un tanque de gas Con todo y reja de ventana Y dirán Ay no Es que le causaron daños A la ventana Señorita La casa se estaba quemando La ventana ya no servía De hecho Probablemente Por eso se rompió Porque el fuego Debilita el concreto Entonces Muy seguramente Por eso fue fácil Que se rompiera Y poder sacarlo todo junto Llegó bomberos Y pues apagó el incendio Al final pues Todos felipes y con tenis Llegadas ya A las 8 de la noche Terminó el turno Nos retiran Mediante el radio Nos dirigimos a la comandancia Y pues ya de ahí Me dirigí a mi casa Y eso fue Mi primer día Como policía Obviamente Durante mi trayectoria He pasado por días Muy extraños Muy difíciles Muy muy difíciles Y muy aburridos Entonces Esto es Una simplemente Probadita De lo que pues He vivido Y en realidad Hay más cositas De seguro Siempre tengo anécdotas Que contar Siempre tengo historias Guardadas en la cabeza Que no me voy a saber De primera instancia Pero hace falta Que algo me lo recuerde Y digo Ah si El otro día Había un tipo Encurado En una chimenea Ah si El otro día Una señora Quemó la casa Para vengarse De su esposo Y sus hijos Murieron Y lo cuento Con mucho chiste Pero no No es chiste Si Si pasó O no se No si El otro día Una Unos carros Quisieron escapar Y a los tres metros Se estamparon Y ya La persona Quedó inconsciente O cosas En realidad Más feas Sé que todo lo cuento Con un tono de voz Que a lo mejor Suena muy Muy alegre O O trato de transmitir Algún tipo de Seguridad Hacia ustedes Pero Puedo decirles Tranquilamente Que No si un día Iba caminando Por la calle Y tuvimos que detener A alguien Porque Se estaba masturbando En el parque Y Ah es gracioso Ay O el otro día Hubo un choque Y lastimosamente La persona Que iba manejando La responsable No le pasó nada Pero a la persona Que chocó Un señor De 80 años Falleció en el acto O sea Lo proyectado Por la ventana Y los vidrios Del Los vidrios Del Parabrisas Pues Arrancaron Toda la piel De su cara Cosas que pasan Cosas que uno ve Cualquier cosa Ya saben Pueden dejar En los comentarios Alguna duda Que tengan Y lo hacemos Aquí un video De las anécdotas Policiales Policiales Recuerda Seguirme En mis redes sociales Para no perderte Contenido adicional De repente También subo memes Y sígueme en Twitch Para poder jugar Y platicar con ustedes Un saludo a los sargentos Y tenientes De este mes Quienes me apoyan Para hacer estos videos Más fácilmente Si tú también Deseas apoyar al canal Da click en el botón Unirse Al lado del botón De la suscripción Y únete a la tropa Yo soy Sierra Y me despido Yo soy Sierra De esta ¡Gracias!